Ya les voy a contar qué es lo que está sucediendo aquí esta mañana, pero antes tengo la recomendación de esta mañana que es Max, el alimento balanceado para perros, más delicioso con los sabores para perros y también para gatos. Lo pueden pedir en Ciudad Aventura, el teléfono que está en pantalla 2486 1339, que los envíos dentro de Montevideo son sin cargo, así que aprovechen para pedir su bolsa de Max, el mejor alimento para sus mascotas. Y yo les cuento que nos encontramos aquí en el lanzamiento del Plan Nacional de Castración e Identificación Canina. Estamos ubicados en el Museo Fernando García, en Camino Carrasco 7045, donde se está realizando esta jornada que pueden ver se están haciendo aquí mismo las castraciones, van a ser durante todo el mes de febrero y de marzo en las distintas zonas, los barrios de los distintos municipios. Vamos a tener la palabra, si me acompañan, de Julio Pintos, gerente de la decotriba, la Comisión de Terencia Responsable y Bienestar Animal. Buen día, Fabiana, ¿cómo andás, Fabiana? ¿Todo bien? Bueno, buenos días, gracias. Te agarro trabajando, registrando perros. ¿Cómo viene la jornada? Muy bien, la verdad que es un hermoso lugar, primero que nada. Y bueno, hay mucha gente participando, ya estamos en el número 50 a esta hora de la mañana y va a seguir viniendo gente, así que va a ser una jornada bien intensa. Tenemos dos móviles de castraciones con tres veterinarios, se están haciendo las ecografías, así que una jornada bien buena. ¿Qué se debe hacer para poder castrar a sus perros? ¿Hay que tener una inscripción previa o simplemente acercarse a los lugares? Por lo general, bueno, ya hay planificadas castraciones hasta fines de marzo. Están colgadas en la página web de la Intendencia, en la página del Ministerio, las fechas, los lugares y por lo general siempre hay teléfonos de referencia para hacer las inscripciones. Nosotros tratamos de inscribir por turnos a las 8, las 10 y las 12, a los efectos de evitar la espera tan larga, porque si se juntan muchos animales, bueno, se ponen nerviosos, entonces tratamos de ordenarlo con una inscripción previa. El trabajo de Cotriba el año pasado fue muy intenso. ¿Cuál fue el registro de los animales que fueron castrados en nuestra ciudad? Bueno, acá en Montevideo se logró llegar a los 3.000 y empezamos el 1 de octubre, o sea que el convenio se firmó ahí y en esos de octubre a diciembre se lograron castrar casi 3.000 perros, 2.759 creo que es el número exacto. Y ahora, bueno, vamos a tratar de llegar a los 10.000, haciendo esos 7.000 más que faltan este año. Y este convenio, si funciona bien y las instituciones estamos conformes, es renovable. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigan trabajando muy intensamente. Hay muchos perritos que están aquí, gracias. Bueno, ha sido un gusto, hasta pronto. Bueno, seguimos viendo entonces las imágenes de los móviles que están en este momento en vivo, castrando muchos perritos. Hay una larga fila de gente esperando, así que ya como nos dijo Julio Pintos de Cotriba, se pueden chequear en la página web cuáles son las zonas donde se van a estar haciendo estas castraciones caninas gratuitas. Y pueden llegar con sus perros, inscribirlos y así realizar la castración de su mascota. Nos quedamos por aquí porque en minutos van a estar llegando los intendentes Orsi y Martínez que van a dar su palabra en esta jornada de lanzamiento de castraciones.